Y alias Popeye, el jefe de sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, murió hoy en Bogotá como consecuencia de un cáncer. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, murió esta madrugada en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá luego de padecer de cáncer, según informó el Centro Médico. El Instituto Nacional de Cancerología se permite informar a la opinión pública que el señor John Jairo Velázquez Vázquez, quien se encontraba hospitalizado desde el 31 de diciembre del 2019 en nuestra institución, falleció, según informe médico, hoy a las cinco y media am, como consecuencia de la progresión de la adenocarcinoma de esófago que padecía después de haber recibido cuidados paliativos. Alias Popeye se encontraba detenido desde el 25 de mayo de 2018 por cuenta de un proceso penal por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Según las autoridades, luego de salir en libertad, se habría dedicado a extorsionar a varias familias de Antioquia para que le pasaran varias propiedades a su nombre, justificando que habrían sido adquiridas en la época del cartel de Medellín con dineros ilegales. El más temible de los sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria participó en decenas de atentados perpetrados en Colombia durante la guerra que libró el cartel de Medellín contra las autoridades en los años 80 y 90. Alias Popeye reconoció su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán, el atentado al avión de Avianca y la bomba contra el edificio del DAS en Bogotá.